Hoy es el día de tu boda y hoy vengo a felicitarte Aunque me duele el decirlo, yo nunca podré olvidarte Al ver tu traje de novia, se me humedecen los ojos Me lloran gotas de sangre al verte tus labios rojos Espero que estés contenta, que seas feliz y dichosa Aunque yo me esté muriendo, no te deseo otra cosa Me retiro de tu boda, llevo recuerdos muy tristes Que Diosito los bendiga, que sean los dos muy felices Música Música